Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más, hoy tenemos otro caso como vieron en el título y es el de Marlene Warren. Hace alrededor de 30 años ocurrió algo horrible que a día de hoy recuperó un poco la relevancia, algo en cierta forma bizarro. Hace no mucho tiempo de todos modos ABC News soltó un poco de información nueva, hizo como una especie de documental en el cual contaba todas estas cosas que pasaron hace más de 30 años. Vi eso y dije este caso es muy bueno para no contarlo, es muy extraño y también muy obvio. Por cierto, hoy es miércoles, es decir que no hay vídeo de Fernanda Maciel por lo que pueden ver y es que realmente algunas personas me dijeron bueno hacelo y otras muy pocas en realidad me dijeron que espere y realmente pensé en seguir ese consejo porque sale un montón de información nueva a cada segundo o más bien digamos todavía no está todo resuelto, todavía es muy nuevo y quiero hacerlo bien. Igual manera no voy a dejar pasar mucho tiempo así que probablemente esté el viernes, solo quiero esperar a ver si sale algo más relevante o si hay más opiniones al respecto, solo eso. Así que bueno sin más que decir empecemos con este caso. Las personas que deben conocer son ellos dos, Marlene y Michael Warren. Ellos dos como pueden ver por la casa que tenían eran una familia con mucho dinero. Para que se den una idea, esta mansión tenía 126 habitaciones y estaba ubicada en Palm Beach, Florida. Específicamente en un barrio privado con supuestamente mucha seguridad. Este barrio se llamaba Aero Club. Ellos dos vivían juntos en esta gran casa con su hijo Joseph. El 26 de mayo de 1990 es cuando ocurre esta historia. Marlene se encontraba con Joseph en la casa y estaba terminando de desayunar aproximadamente a las 11 am, cuando de repente escucha el timbre. Decide ir a atender, pero lo que se encuentra detrás de la puerta es algo extremadamente inusual. Esperándola con globos estaba un payaso disfrazado de pies a cabeza, tenía peluca, disfraz completo y la piel maquillada. A ver, esto definitivamente es algo que no se ve todos los días, pero Marlene habrá creído que era una especie de bienvenida, una felicitación de algún tipo que alguien le envió. Ya que este payaso había llegado con cosas que eran específicamente como de regalo. Era una especie de felicitación, o es lo que parecía. Esto fue en mitad del día, después de haber desayunado, con plena luz afuera. Entonces Marlene realmente no tenía muchas cosas en las cuales desconfiar. Más que nada estando en su propia casa, en un barrio privado con seguridad, realmente la situación era un poco inusual, pero no demasiado. Lo que definitivamente no esperaba era lo que pasó casi inmediatamente. Mientras ella recogía los regalos y los veía, el payaso le disparó. Automáticamente después agarró el auto y se fue, sin dejar rastro alguno. Como dije antes, ella estaba en la casa con su hijo Joseph y él a la vez estaba con algunos amigos. Así que salió a ver lo que había pasado. Fue él incluso el que vio el auto, el que pudo reconocer qué clase de auto era. Este era un Schiesler Levanon. A la vez, los amigos al ver la escena también salieron tras el auto y a ayudar a Marlene. Hubo otro testigo más que escuchó el disparo. Este era un hombre llamado Bill Kramer que estaba saliendo a pasear a su perro. Cuando de repente escuchó algo parecido a, según él, un disparo de pistola de tornillos. Pero rápidamente vio como un grupo de jóvenes salía gritando que le habían disparado a la madre de Joey. Es entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando. Su esposa automáticamente le dijo que se quedara ahí, que ella llamaría al 911. A pesar de realmente la situación pasar bastante rápido y que los servicios de emergencia llegaron rápido, no pudieron salvarla. Y dos días después, en el hospital Marlene Warren fallece. Realmente la familia estaba sorprendida, ya que no se esperaban que esto pudiera pasar alguna vez. Marlene no tenía ningún amigo conocido, ni tampoco se llevaba mal con nadie. Es decir, era una persona normal, una madre normal, una mujer trabajadora normal. No podían entender realmente cómo alguien podría matarla, por qué y también por qué en un traje de payaso. Pero es que hay algo más extraño en toda esta historia. Y es que la familia de Marlene, al menos la madre, tenía todo un cuarto lleno de cosas de payasos. Incluidas figuritas de payasos por montones, cuadros e incluso todo tipo de decoración que se pudieran imaginar. Entonces se pensó, a partir de esto, que tal vez tenía algo que ver. Que tal vez esta mini obsesión de la familia de Marlene con los payasos había provocado este ataque. O que tal vez era una especie de excusa, tal vez una distracción. Pero tenía que ser alguien que supiera todo esto de la familia de Marlene. Pero entonces, ¿fue un crimen al azar o estaba premeditado? Es decir, ¿qué razones podía haber detrás? Aparte de todo, si estaba premeditado, si ya lo había planeado alguien. Esto tal vez hacía que el crimen fuera más horrible. La conexión con la familia era perfecta junto con la excusa. Digamos, un payaso yendo en un auto con globos y flores realmente no provocaría demasiadas sospechas. Es decir, estaban en un barrio con muchas casas grandes que probablemente tenían familias con niños. Estos niños tendrían cumpleaños y, por consiguiente, tal vez contratarían algún payaso. No era muy difícil la conexión. Es decir, si alguien veía a un payaso en un auto, no se iban a asustar ni a sospechar o pensarlo más de un minuto. Y me imagino que en esa época no tenían tanta precaución ni miedo a los payasos como tal vez tenemos en esta época. A ver, que payasos siniestros antes de esto hay. Por ejemplo, John Wayne Gacy. Ya hicimos un video con respecto a eso, está arriba el link. Pero si lo vieron, se imaginarán que este hombre que se disfrazaba de payaso y cometía crímenes, que no voy a decir ahora, era una persona que justamente ya había cometido horrores disfrazado de payaso. Pero digamos, en general no pasaba muchas cosas referido a esto que pudieran realmente dar miedo. Y no como hace unos años que antes de que saliera la película nueva de IT había gente disfrazada de payasos persiguiendo a otras personas con armas, ya sean falsas o reales, solamente para hacer una broma. Evidentemente, a esta altura, si alguien abre la puerta de su casa y ve a alguien vestido de payaso, tal vez tomaría otra clase de precauciones. Sin embargo, en ese tiempo, en 1990, realmente no habrá sido tan sospechoso. Y esa es la cosa. El miedo realmente no es tan irracional. Ya que digamos, un payaso está completamente cubierto, tiene maquillaje, disfraz y todo lo demás. No se puede detectar la identidad de la persona que está usando el disfraz. Aún así, tenían que buscar algún sospechoso. Y lo primero en lo que pensaron los oficiales, obviamente en el esposo. Digamos, es parte del círculo familiar, sabía quiénes estaban en la casa y tenía algunos motivos. Aunque Warren tenía una coartada ese día. Se había ido al hipódromo con sus amigos, así que no podría haber estado allí para ser el responsable. Sin embargo, no quedó fuera de las sospechas. Especialmente cuando los padres de Marlene decidieron contarle a los investigadores algunas cosas que su hija les había contado. Entre ellas estaba el hecho de que se estaban peleando en la relación y que Marlene creía fervientemente que su esposo la iba a matar. En el sentido de que le había dicho a los padres que si algo le pasaba, había sido Michael. Otra de las cosas que también les contó es que creía que su esposo estaba teniendo una relación extramatrimonial. En palabras simples, Marlene pensaba por alguna razón que su esposo sería capaz de matarla. El motivo detrás podía ser cualquiera. Desde que Michael decidiera simplemente matarla hasta que tal vez tuviera algo que ver con el divorcio. Increíblemente no sería el primer ni el último caso en el que una persona decide matar a su pareja simplemente para no pasar por todo el papeleo y todo el gasto de dinero que conlleva un divorcio. Y aunque parezca una idea muy extrema para unas personas, para otras esto siempre fue una opción. Realmente hay muchos casos de este estilo. El divorcio de estas dos personas en particular sería enorme y muy cargado por la cantidad de propiedades que tenían, por la cantidad de dinero que habían hecho juntos. Significaba un montón de papeleo y plata que tal vez Michael no quería hacer ni gastar. Aún así eso es una especulación, eso es intentar crear una idea de por qué pudo haberlo hecho. Ahora pasemos a realmente los hechos, cosas que se descubrieron a partir de investigar. Bueno, resulta que Michael tenía un estacionamiento para autos donde dos días después de la muerte de su esposa encuentran un Chrysler LeBarone estacionado en este lugar. Dentro de este auto, en la parte de atrás, encontraron una bolsa que tenía dentro fibras de una peluca naranja. Es decir, probablemente la peluca afro del payaso que mató a Marlene. A partir de esto dejaron de confiar completamente en todo lo que decía Michael y empezaron a investigarlo en profundidad. Especialmente después de enterarse de los rumores de que estaba engañando a su esposa. Es decir, esto ya no era una cosa que decían los padres de Marlene, sino que más bien había gente diciéndoles que Michael se estaba viendo con otra persona. Esta mujer con la que supuestamente tenía un romance era Sheila Keane, que muy casualmente tenía un negocio para embargar autos. Para aquellos que no sepan específicamente qué significa esto, es que, por ejemplo, si dejaste de pagar las cuotas del auto, viene una persona, una compañía en realidad, y se lo lleva. Ella tenía una compañía para hacer esto, y ocasionalmente trabajaba con Michael, o trabajaba para él o con él. Según ellos, la relación que tenían era solo eso, trabajo. Sin embargo, se los veía comer mucho juntos, se los veía salir a comer, se los veía irse de viaje juntos, decían que era de trabajo, pero en realidad nadie les creía. Y aparte de esto, Michael le había comprado a Sheila un departamento, en el cual, muy casualmente, él pasaba casi todos los días. Pasaba ahí tanto tiempo que parecía que estaban casados. Así que realmente no sé cómo específicamente esperaban cubrir esa relación. Marlene, al parecer, sabía esto, y también sabía que se venía un divorcio, o que al menos ella se quería divorciar. Michael, por supuesto, habrá visto venir esta situación, y digamos que intentó prevenirlo. Si se puede llamar así realmente, no es ninguna excusa para planear todo un asesinato. A su vez, también, al parecer, Marlene ya se había dado cuenta de lo que Michael planeaba. Imaginen lo que Michael obtendría si Marlene desaparecía. Primero que nada, se saltearía completamente todo el proceso del divorcio. Segundo, se quedaría con todas las propiedades, todo el dinero, y aparte, también con el seguro de vida de su esposa. Todo directamente iba a manos del viudo, así que realmente le convenía por todos lados, pero al precio de matarla. Sin embargo, evidentemente, él tampoco era ningún estúpido. Si iba y la mataba así como así, obviamente iba a quedar como el primer sospechoso e iba a ir directamente a la cárcel. No podía hacer eso. Todo esto, aclaro, es especulación. Por ahora. Entonces, ¿qué suponemos que hizo? Bueno, le dijo a su amante que lo ayudara. Le dijo que fuera a comprar este traje de payaso, que se lo pusiera o que se lo diera, y que después lo ocultara. Todo esto, en realidad, tiene muchísimo sentido. Muy poco tiempo después del asesinato, los investigadores dieron con el local que vendió este traje, y ahí se encontraron con unos testimonios bastante incriminadores. En la tienda había dos señoras en el momento, y una de ellas atendió directamente a una mujer que quería, de manera inmediata, un traje de payaso. La señora que atendía le dijo que si podía esperar al día siguiente porque ya estaban cerrando, pero esta mujer insistió y dijo que lo necesitaba urgentemente. Como muchos deben saber, en Estados Unidos se celebra Halloween, y no es algo raro que de repente, en las tiendas de disfraces, haya gente comprando trajes a último momento. Lo que sí es raro es que estando a meses de octubre, es decir, en mayo, vaya alguien con tanta urgencia a pedir un disfraz de payaso. De todos modos, como era urgente, decidieron hacer una excepción y atenderla. Se llevó entonces el traje de payaso, la nariz, el afro y maquillaje completo de payaso. Todo junto. Cuando fueron cuestionadas al respecto, las señoras dijeron que esta mujer tenía ojos marrones, pelo marrón color chocolate y vestía jeans. Cuando les mostraron una foto de Kayla Sheen, dijeron que era exactamente como la mujer que les había comprado el traje esa noche. Por otro lado, el payaso había llevado flores y globos, y curiosamente a esta misma mujer se la vio en Publix, una tienda grande, comprando estas mismas cosas. A ver, para este momento, si no les parece obvio lo que está pasando, yo no sé cómo aclararlo más, no sé cómo decirlo. Es evidente que esto no puede ser una coincidencia, es evidente que estas dos personas estaban juntas y que, aparte de todo, habían planeado el asesinato de Marlene Warren. Y como un detalle extra antes de seguir con los datos, mientras investigaban, se les acercó a los policías un abogado. Este abogado dijo que, hacía poco, Michael le había preguntado hipotéticamente cuál sería la mejor forma de matar a alguien sin ser descubierto. Y el abogado, de manera hipotética, le contestó que la mejor forma sería con un disfraz, y más específicamente con un disfraz de payaso. De igual manera, por más obvio que nos pueda parecer, evidentemente sin ninguna prueba física no puedes mandar a nadie a juicio. No puedes simplemente mandarlos a la corte sin nada, con lo cual hacer un caso. Aunque difiero un poco en esto, ya que ya vimos el caso de Nora Jackson, que está acá arriba, en el cual casualmente la mandaron a prisión simplemente con pruebas verbales. Ni siquiera eran pruebas, pero bueno, no importa. Si no saben de qué hablo, vayan a verlo. El auto encontrado no era suficiente, y las fibras que se habían encontrado adentro de él tampoco lo eran, ya que en ese momento no había tecnología suficiente como para registrarlas y ver si había ADN en ellas. Así que no pudieron hacer mucho por ese lado. Lo que sí pudieron hacer fue revisar la vida de Michael y todos sus negocios. Y acá es cuando descubren algo muy interesante. Parte del negocio que él tenía con Sheila era revender estos autos embargados. Entonces, en el medio, para que parecieran un poco más nuevos, les bajaba el kilometraje. Algo que es ilegal, por si no lo sabían. Le impusieron entonces varios cargos de fraude, algunos cuantos de robos, lo que fue suficiente para alegar que necesitaba pasar toda la vida en prisión. Evidentemente, los cargos que le querían poner no eran por el fraude, sino más bien por intentar asesinar a su esposa, más bien lograr asesinar a su esposa. Pero como no se podía aprobar, hicieron esto. Ahora, el juez, sin embargo, decidió que esto no se podía hacer, que no había pruebas, así que decidió darle 20 años. La defensa de Michael apeló para que le dieran nada más 9 y terminó cumpliendo solamente 3. Así que en 1997 quedó libre. Y por un tiempo realmente no se lo vio más. La historia se enfrió durante varios años y nadie supo dónde se había ido Michael. Hasta el año 2017-2018, cuando una periodista y un grupo de personas decidieron investigar a fondo lo que estaba pasando y descubrieron que Michael y Sheila se habían casado, hacía unos 15 años, en una capilla en Las Vegas, en una celebración bastante chica. Lo que probaba, en efecto, que tenían una relación más allá del negocio que tenían y, por consiguiente, varias otras cosas. Se descubrió, investigando aún más, dónde estaban y que tenían un restaurante llamado The Purple Cow en Tennessee y que estaban viviendo vidas diferentes, completamente nuevas. Sheila se tiñó el pelo y se cambió el nombre a Debbie. Michael, por su lado, insistía en que lo llamaran por su apodo, es decir, Mike. Así que nadie realmente sabía lo de sus vidas pasadas, no le contaron a nadie nada de lo que pasó. Es decir, que sus vecinos vivían como si ellos dos fueran personas completamente inocentes. Nadie sabía nada, pero aparte de esto, cuando ocurrió el crimen, no había tecnología necesaria como para poder realmente dar con alguien que fuera el culpable. No se podían registrar las fibras de la peluca de la mejor manera. Pero gracias a que en el 2014 reabrieron la investigación, se pudo descubrir lo que había pasado realmente con las fibras de la peluca. Se descubrió que había ADN y que este pertenecía a Sheila. Se reabrió en el 2014, pero para el 2018 estaban estos resultados. Así que coincidía perfectamente. También quiero apuntar al hecho de que los policías, los investigadores, pusieron todo en orden como corresponde. Guardaron todas las cosas de la mejor manera posible. No como en otros casos que ya vimos antes, en los cuales la policía por alguna razón maneja mal toda la evidencia. En este caso se manejó tan bien que se guardó por años y se pudo comprobar todo esto. Así que ahora arrestaron a Sheila y enfrenta cargos por asesinato en primer grado, pidiendo la pena de muerte. Recién en noviembre de este año se realizará oficialmente el juicio. Así que no sabemos más nada, aparte de todo lo que les dije hasta ahora, pero ya se pueden imaginar qué es lo que realmente pasó. No sé, esta especulación es todo hipotético por ahora porque todavía no se probó nada en juicio, pero aún así me sigue pareciendo evidente. Así que bueno, ese fue todo el caso por hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden recomendar casos abajo. También les digo que voy a hacer el de Fernanda Maciel de nuevo, pero saldría recién el viernes, así que tengan un poco de paciencia. Acá al costado tienen a mis Patreons. Por si quieren ir a apoyarme a esa página va a estar abajo en la descripción. Cada vez son más, ya ni entran casi en la pantalla. Y eso me encanta. Es buenísimo. Muchas gracias. Así que bueno, acá tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.